... Con esto vamos a evitar también los robos, el alcoholismo, drogadicción... ...que para eso se prestaba este sitio era eso, hay que decir la verdad... ...entonces que nos libremos de eso en gran parte, eso ya es... ...pero una ganancia muy grande, la plusvalía de nuestros barrios... ...y no sé, pues la parte ambiental, el buen vivir. Un sentido anhelo de los vecinos de La Pampa... ...y la verdad es que muy agradecidas también del Consejo Regional... ...por haber aprobado estos recursos, son casi 3.000 millones de pesos... ...pero que van a ir sin duda, 3.000 millones de pesos justificados... ...muy bien gastados que van a mejorar, tal como nos ha dicho el presidente... ...Cedastien Piñera, la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este sector. Este es uno de los sectores más antiguos de La Serena y con más historia y tradición... ...así que por lo tanto había que preocuparse, esto lo partimos en 2012... ...y hoy día podemos decir que estamos coronando con éxito... ...gracias a la voluntad de todos los actores. Vienen otras obras que indudablemente van a mejorar calidad de vida... ...así que vecinas y vecinos, al igual que otros lugares de la región... ...de la provincia y la comuna, es progreso, es unidad... ...y mejorar calidad de vida indudablemente, sobre todo para los mes pequeños... ...y la tercera edad. Gracias. Gracias.